El Museo Nacional de Arqueología Subacuática es una institución esencial para un país como el nuestro, con una extensa tradición naval y con la presencia histórica de España en los mares del planeta, en todos. El Arcoa y sus equipos de investigación representan una gran oportunidad para que nuestro país pueda seguir avanzando en la recuperación del enorme patrimonio sumergido español que todavía está pendiente de ser recuperado. Por eso nuestro museo necesita y merece todo el respaldo posible. Para Cartagena, insisto, para todos los cartageneros, es un gran orgullo ser la sede de esta institución. Hemos hecho grandes esfuerzos en las últimas décadas en las excavaciones de yacimientos, abierto una decena de museos, también de centros de interpretación y el trabajo continúa. Entre nuestros objetivos inmediatos hay grandes tesoros culturales como el anfiteatro romano que estamos excavando con la ayuda del Ministerio de Cultura o nuestro proyecto de ampliar el Molinete, que es el mayor parque arqueológico urbano de España, o la continuidad, como bien ha trasladado esta mañana el consejero, del Teatro Romano y del Pórtico, un proyecto que ya está finalizado para poder iniciarlo. Los pecios fenicios que motivan esta reunión son una prueba de la antigüedad y de la riqueza de las relaciones entre los pueblos del Mediterráneo que hizo posible la navegación. Por eso, desde Cartagena trabajamos en la elaboración de una candidatura para la inclusión en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO de una ruta de patrimonio que reconozca las rutas culturales del Mediterráneo antiguo. Se trata de un proyecto transnacional del que me asesoran, no diga demasiado para que no se tuerza, con el que precisamente pretendemos reivindicar, proteger y difundir las relaciones culturales establecidas históricamente a través del Mediterráneo entre ciudades y civilizaciones de Europa, Oriente Próximo y el Norte de África. Hoy, sobre todo, es un día importante para poner en valor el gran trabajo que realizan los investigadores del Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Es un centro de referencia internacional, lo tenemos aquí en Cartagena y es una suerte contar con él y todo el apoyo institucional, el respaldo, se lo merece por el trabajo que ya ha desarrollado hasta ahora y, por supuesto, por los numerosos retos y desafíos que tenemos por delante, como es el caso de hoy, en donde se va a proceder a una jornada técnica para que todos los investigadores y responsables de la empresa que van a llevar a cabo esa recuperación del Mazarrón II, de ese pecio fenicio, lo hagan con todas las garantías. Eso es lo más importante y no se nos puede olvidar el trabajo que se ha desarrollado durante los últimos años que nos ha permitido recuperar otros grandes tesoros ocultos, sumergidos, que ya podemos disfrutarlos dentro de nuestro patrimonio, como puede ser también la carga del tesoro de Nuestra Señora de la Fragata, de Nuestra Señora de las Mercedes, que, como saben, es una suerte disponer de ese tesoro, y que podamos apreciarlo, conservarlo, difundirlo y protegerlo. Saben ustedes que nosotros estamos inmersos en la lista para poder conseguir la candidatura de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO y saben que estuvimos allí precisamente para enfocar bien esa candidatura para que tengamos las máximas posibilidades. Lo que siempre se había avanzado era que una buena oportunidad era enfocarlo dentro de una candidatura de una ruta comercial transnacional, una candidatura transnacional, una ruta comercial y cultural dentro del Mediterráneo para aprovechar los tesoros que tenemos, las civilizaciones del Mediterráneo, no solamente culturales, la filosofía, la comercial, todo lo que es nuestro patrimonio cultural y nuestras relaciones comerciales a través de la navegación que nos conectan desde Europa, el norte de África y, por supuesto, otros puntos del mundo que tienen ese vínculo cultural con nuestras civilizaciones, con nuestros antepasados. Sobre todo en la parte fenicia, que es la que por ahora no ha tenido tanto protagonismo. Este museo, esta ciudad, son una referencia mundial en arqueología subacuática y hoy, con las jornadas que se inician, podríamos decir que durante unos días seremos la capital mundial de la arqueología subacuática. Tenemos un pecio fenicio, el Mazarrón II, que hay que decidir qué se hace con las mejores garantías técnicas y eso requiere contar con los mejores asesores y eso es lo que estamos inaugurando hoy aquí. Por lo tanto, me alegro de que una vez más el papel de Cartagena en la arqueología subacuática quede subrayado a nivel internacional y además que eso nos sirva para hacer bien nuestra labor. Mi primera reunión con la directora general de la UNESCO fue ella la que sacó el tema. Poco después hemos tenido la oportunidad de ver una serie de televisión precisamente fijada en el rescate también de tesoros y galeones hundidos. España, por razones históricas, pues probablemente es el país que tiene más pecios esparcidos por el mundo y estamos haciendo un esfuerzo importante en cooperación con otros países para recuperarlos y ponerlos a disposición de todos. Son parte de nuestra historia y además es una historia de la que nos podemos sentir legítimamente orgullosos y por lo tanto estoy feliz de estar hoy aquí con este motivo. Nos encontramos ante un gran reto que ofrece muchas posibilidades y muchas oportunidades. Estamos hablando del barco completo más antiguo que se ha encontrado en todo el Mediterráneo Occidental y cuya estructura se conserva casi íntegra. Por tanto, esto ha convertido a este proyecto en un gran escaprate nacional e internacional. Ojalá podamos recuperar este pecio fenicio siguiendo siempre las indicaciones de los técnicos porque de esta manera vamos a tener un gran atractivo cultural y turístico. En línea con UNESCO's 2001 internacional convención. Así que hoy veo que el ministro de Cultura y el representante del gobierno central están allí, así que se realiza una vez más la importancia de este evento. Y UNESCO está comprometido a continuar su cooperación con el gobierno de España. Y esta ciudad de Catarina es una muy hermosa ciudad. Yo visité muchos museos, los romanos, los romanos, ayer. Así que me impresioné, me impresioné por la historia rica y la cultura de esta hermosa ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!